¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es una nueva edición de Mundo Industrial, el programa pensado para defender la industria nacional. El programa que tiene más de 15 años en el aire y que es auspiciado por la Unión Industrial de Berazategui, el Parque Industrial Plátanos, la Secretaría de la Producción de la Municipalidad de Berazategui, el Polo Maderero de Hudson, y un grupo de empresarios y amigos que todos los años nos han ayudado, nos han bancado, digo yo, para que este programa siga en el aire. Mi nombre es Carlos Iniscalchi y yo quiero recordarles que ustedes pueden volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com.br a la productora y en facebook.com.br a la productora. Hoy estamos con Daniel Rosato, el vicepresidente de... uno de los vicepresidentes de la UIPA, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, y además titular de la Comisión de Fomento del Parque Industrial Plátano. Tienen un anuncio de importancia que creo que es de relevancia para todo el país. Daniel Rosato, gracias por estar con nosotros. No, en contra, gracias. Sí, van a hacer un congreso en el congreso. Sí, en realidad la idea justamente es un foro PYME industrial que vamos a realizar el día 10 de octubre a las 14 horas, donde... que tienen como objetivo manifestar la problemática que tenemos en los centrales PYMEs a nivel nacional. Es decir, acá hay temas que son muy delicados y que hacen a la competitividad. Tenemos problemas como, por ejemplo, la ley de ART, que todavía en la provincia de Buenos Aires no fue sancionada, la nueva ley de ART, la presión impositiva, temas de comercio exterior, todo lo que hace a la competitividad de las PYMEs. Por eso es que las PYMEs, en forma unánime, decidimos autoconvocarnos para este foro que creemos que es necesario porque los legisladores nos deben escuchar. Deben escuchar las problemáticas y tenemos que escuchar nosotros la opinión de ellos, qué van a hacer con industria PYME a futuro. Nosotros tenemos que pensar en el futuro, necesitamos un modelo industrial a largo plazo y no para solucionar los problemas ya, sino para pensar en un crecimiento, impulsar el desarrollo industrial a nivel nacional. Bien. Y van a participar las PYMEs de Berasotegui, las PYMEs de la provincia, las PYMEs de la Nación. ¿De dónde van a ir? No, las PYMEs de la República Argentina. O sea, que como lo hizo la otra vez, para reclamar la sanción de la ART, van a hacer exactamente lo mismo. Exactamente. Pero le ve acá, ojo, el espíritu nuestro, no es el espíritu de ir criticar a los funcionarios, al gobierno, sino que en este foro PYME industrial, escuchándonos a nosotros realmente de qué nos concreta que realmente logre mejorar la competitividad nuestra. Por eso es que en algunos casos no queremos estar tan cerca de las elecciones, que esto realmente, como muchos nos dijeron, se politice. No, nosotros, todo lo contrario, lo que queremos justamente es que los legisladores que se postulan en la próxima selección de octubre, realmente estén presentes en este foro PYME industrial, escuchándonos a nosotros realmente de qué nos pasa sector por sector. Tenemos cosas en común a todos, que nos afectan a todos, que hacen a la competitividad, pero también tenemos problemas sectorizados que creemos que son problemas que se pueden solucionar y pueden mejorar los diferentes sectores industriales con muy poco. Y siguiendo a través de reglamentos técnicos, normas técnicas que existen en todas partes del mundo. Ahí, mire, yo voy a comentar algo que es, con esto ya digo, voy a decir bastante. En Argentina existen 25 normas técnicas, reglamentos técnicos que de alguna manera protegen la industria nacional. ¿Sí? Así que hacen de que productos que no pueden entrar del exterior por esas normas técnicas que se arman en el país. En el exterior, en otros países, existen 5.000 normas técnicas. Es decir, todos los países protegen su industria a través de algo legal que son los reglamentos técnicos. Sí, en Estados Unidos, por ejemplo, nos permite entrar limones, una mínima cantidad de limones, pero nos vende aviones norteamericanos que cuestan millones y millones de dólares. Entonces, evidentemente, la disparidad de criterios es muy amplia, ¿no? Claro, pero lo que tenemos que ver, lo importante acá, es por qué en Argentina tenemos de hace años normas técnicas que no sean las resoluciones a favor, que no se aprueban. Si en otras partes del mundo existen y lo utilizan justamente los países para defender su industria, para proteger su industria, para crear su mercado interno, para fortalecer las industrias de cada país, ¿por qué nosotros tenemos hace años normas técnicas que no salen, no son aprobadas? Entonces, eso es lo que tenemos que comenzar a discutir con los legisladores en el Congreso para decirles qué es lo que está pasando. ¿Por qué nosotros no podemos, si queremos ser competitivos ante el mundo, bueno, copiemos lo que hacen también en el mundo para proteger su industria, su fuente de trabajo? No hace falta ir muy lejos. Chile tiene muchas limitaciones para que ingresen productos a ese país y eso nos afecta también a los argentinos. En cambio, nosotros permitimos que ingresen de Chile cualquier cantidad de cosas. Entonces, evidentemente, hay una desventaja competitiva, ¿no? Claro, nosotros estamos exactamente de acuerdo que no nos tenemos que cerrar el mundo. Tenemos que ser abiertos, tenemos que ser competitivos, pero tiene que ser una forma leal. Y creo que, y cuando decimos forma leal, yo doy el ejemplo de la industria gráfica. ¿Quiere saber algo? ¿Quiere recibir el mail? ¿Cómo hace? Bueno, realmente tiene que enviar el mail y las gráficas que producen en el país pagan impuestos. Entonces, yo creo que ese es un ejemplo de lealtad comercial. Rosato, y ustedes ya han comenzado, cuando este programa saca al aire, ya han comenzado las reuniones para establecer un temario de lo que se va a tratar la próxima semana, o sea, el 10 de octubre, en el Congreso de la Nación. ¿A qué hora va a comenzar eso? En el Congreso, en la reunión del Congreso. La reunión del Congreso va a comenzar a las 14 horas. ¿Hay que acreditarse previamente? Hay que acreditarse previamente. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Las pymes tenemos, nosotros estamos mandando datos de mail y teléfonos donde se pueden acreditar. y justamente es importante, solo con anticipación, dado que estimamos que van la presencia de más de 500 pymes industriales a nivel nacional, van a estar presentes porque creo que hay un gran interés por parte del sector industrial pymes en escuchar y saber realmente qué va a pasar a futuro con la industria. Bien. Y si la gente quiere hacer alguna consulta, llaman a la Unión Industrial, se conectan con usted, ¿cómo hacen? Nosotros tenemos, sí, hay un, en estos mail que estamos mandando y celulares, hay varias dirigentes que están realmente a disposición para darle realmente la respuesta que necesitan. Usted surre, ¿quién es más? Sí, está Nicolás Santos, Bartalini, Bartalini, Alejandro Bartalini, hay otros industriales, sí, estamos dándole información. Ahora, supongamos que alguien no ha recibido ese mail que usted dice que manda. Y quiere saber algo, quiere recibir el mail, ¿cómo hace? Bueno, realmente tiene que enviar el mail a recepción arroa papelera rosato que esto sea un toco puntual o bien a un celular que es el 155-11-155-226-0476. Creo que esto es importante que la gente lo sepa porque va a haber mucha gente que va a tratar de... y me interesa retomar algo que usted dijo. Esto no tiene ninguna intencionalidad política, ni es a favor de, ni en contra de. Es decir, si hubiera que elegir a favor de quién, es a favor de la producción nacional, ¿no? Exactamente. Si nosotros lo que queremos es ayudar, colaborar, a realmente manifestar lo que necesitamos nosotros para ser competitivos y lo que necesitamos para impulsar el desarrollo industrial del país. Creemos que estamos capacitados, sabemos lo que nos pasa, vivimos en carne propia, sufrimos los problemas y decimos, bueno, queremos llevar propuestas, propuestas concretas para que los legisladores nos escuchen. Por eso es que todos nos dicen, algunos nos dicen, ¿por qué antes de las elecciones? Porque justamente queremos que los nuevos legisladores que se postulan nos escuchen y realmente trabajen en solucionar, en buscar soluciones a los problemas que tenemos. Es realmente llevar propuestas, no vamos a criticar, a quejarnos, sino vamos a llevar propuestas. ¿Qué es lo importante? La última vez que ustedes estuvieron en el Congreso, yo recuerdo porque estuve ahí también, había legisladores de la totalidad de los grupos. Estaban los de Cambiemos, estaban los del Frente para la Victoria, estaban los de Un País, en ese entonces todavía no eran Un País, eran los de Massa simplemente, estaba la gente de la izquierda, estaban la gente de Estolvices, estaban absolutamente todos los sectores. Y todos los sectores coincidieron en que sus reclamos eran justos. ¿Qué es lo que hace que, por ejemplo, se demoren las soluciones? Bueno, cuando nosotros estuvimos el año pasado, en el Congreso de la Nación, fuimos a reclamar una nueva ley de RT. ¿En realidad no se escucharon? A raíz de eso surgió una nueva ley de RT a nivel nacional, pero que en la provincia no se aprobó. Entonces, nosotros lo que queremos, como en la provincia tampoco nos escucharon, no nos escucharon. Entonces ahora decidimos, fuimos un sector de pymes, un pequeño grupo de pymes a reclamar en la provincia. Por eso ahora decidimos ir todos a nivel nacional para que cambiar esta ley, que exista otra nueva ley, realmente RT, porque esta actual tiene 30 parches, por lo menos, 30 modificaciones. Y realmente esto hizo de que generara dudas, realmente que no nos pusiéramos de acuerdo. Y mientras tanto, las que seguimos sufriendo con esta ley que no se aprobó en la provincia, somos las pymes porque los problemas, los riesgos, la gravedad, la vamos a ver de acá a dos años. Cuando toda esta cantidad de miles de demandas que están entrando, que son miles de millones de pesos, comiencen a realmente activarse. Bien. Usted fíjese que en el diario del día de hoy, cuando estamos grabando esto, salió una información que dice que aumentó un 58% la cantidad de litigios de reclamos por accidentes de trabajo en la provincia de Buenos Aires. Y atribuye eso a la ratificación de la ley en la ciudad autónoma de Buenos Aires, lo cual hace que se trasladen a la provincia. Obviamente, también es un tema a tener en cuenta. Y fíjese que en la ciudad de Buenos Aires bajó la litigiosidad, la demanda, un 16%. y aumentó a un 58% en la provincia. Eso significa que por falta de una ley se han incrementado la demanda de juicios por accidente. Y es muy injusto esto lo que nos está pasando a nosotros, porque nosotros, las pymes, estamos pagando un seguro RT muy alto para estar cubierto que no nos cubre. Hace que nos jueguen contra para ser competitivos. encima tenemos juicios, recibimos juicios por accidente. Cuando no corresponde, debería hacerse cargo la RT del 100% y no se hace cargo. Por eso es que realmente la preocupación es muy grande en todo el sector de la industria. industrial. Porque esto, hay una falta de previsibilidad y falta de seguridad jurídica que es lo que nosotros tenemos que ir a reclamar. Muy bien. Daniel, yo le agradezco mucho. Nosotros vamos a estar siguiendo todo esto y vamos a cubrir también todas las instancias y seguramente muchos colegas nos van a estar acompañando. Bien. Hacemos una pausa y cuando volvamos vamos a estar en la muestra de petróleo y glas de la que tomaron parte empresarios pymes de Berazategui mostrando un desarrollo tecnológico que asombra a muchos y tenga en cuenta que esta muestra que usted va a ver ahora es de nivel internacional y ahí estuvieron nuestros empresarios mostrando que pese a todas las dificultades siguen apostando al futuro. Mis colegas nos van a estar acompañando. Bien. Hacemos una pausa y cuando volvamos vamos a estar en la muestra de petróleo y glas de la que tomaron parte empresarios pymes de Berazategui mostrando un desarrollo tecnológico que asombra a muchos y tenga en cuenta que esta muestra que usted va a ver ahora es de nivel internacional y ahí estuvieron nuestros empresarios mostrando que pese a todas las dificultades siguen apostando en el futuro. Disfrutar está bueno, ¿no? Yo elijo esto nada más es sentir mejor disfruto la adrenalina que corre a toda velocidad por mis venas disfruto la euforia que me produce y esa sensación de querer más más y más pero existen otras formas de sentir placer como la adicción que no te deja elegir y al final tampoco te da placer vos todavía estás a tiempo de volver a elegir si tienes alguna duda llamanos y trabajemos juntos para poder ayudarte los papeles higiénicos y rollos de cocina family están realizados con papel reciclado porque queremos lo mejor y queremos a nuestro planeta ¿qué estás esperando para sumarte? papeles higiénicos y rollos de cocina family ¡animate a probarlos! bueno y nuestros primeros entrevistados de hoy son el padre y el hijo Bartalini el hijo que está en la fábrica en Metacron en el parque industrial Plátanos y por supuesto les queremos agradecer que nos hayan invitado Alejandro Nicolás Nicolás bien Ale vos ya tenés experiencia en este tipo de muestras en estas exposiciones ¿qué balance haces así en general de las que has estado? bueno nosotros tenemos mucha experiencia en exposiciones pero nunca en Hoyland Gas que es una exposición específica de petróleo y gas como nosotros desarrollamos en Berazategui una bomba duplex para todo el sector petrolero para nosotros es una novedad y vemos que es una feria muy importante una de las más importantes que se desarrolla en Argentina y esta en particular fue muy concurrida y de mucha cantidad de expositor así que creo que va a ser una feria con un éxito total y yo he visto en la otra edición anterior que venían expositores de otros países ¿se repite ahora? si, si tuvimos visita expositores de empresas brasileiras americanas ¿cuátenes empresas mexicanas? americanas americanas y mexicanas la verdad que tuvimos una visita bastante concurrida y la ronda de negocio también es una ronda de negocio internacional mejorás vos como joven profesional seguramente también es una experiencia nueva esto para vos ¿cómo te sentiste atendiendo esas delegaciones de tranquilas que llegaron? bien, bien cómodos venían con cuestiones puntuales particularmente de la bomba la gente ya sabía así que esperemos que el resultado de todo esto sea óptimo para nosotros creo que estamos buscando acá ¿no? la bomba es el producto de un trabajo de ustedes de sus técnicos y de todos los que participan en una empresa argentina como Metacrom ¿no? si, si, si de todo y eso debe ser un orgullo seguro muy grande ¿cuánto tiempo tardaron en desarrollarla? y el desarrollo tardó unos cuatro años hasta que la bomba se materializó ¿no? como ahora ¿no? ¿no? con ensayos técnicos estudios una bomba de este tipo lleva lleva mucho trabajo fundamentalmente porque imaginate que va instalada en el campo se le dice en el campo en el lugar donde se fue el petróleo y no tiene ningún tipo de mantenimiento por mucho tiempo ni nadie se acerca en invierno porque está toda la zona nevada y poco transitada así que tiene que ser bombas muy muy seguras y muy eficientes por eso son bombas tan robustas parecen una bomba muy antigua en realidad lo es es una bomba que tiene un patentamiento en los años 40 al país llegó en los años 70 importándose de Estados Unidos y bueno hoy por suerte hay dos empresas tres empresas en realidad en el país que desarrollamos esta bomba o sea ustedes la han ajernado nosotros la hemos ayornado le hemos puesto todos los elementos necesarios para que el usuario en la presión de mantenimiento le sea mucho más cómodo trabajar en el campo con nuestra bomba que con la bomba de los fabricantes y vos sabés que yo lo he escuchado hablar a Nicolás y te escucho hablar a vos y me surge una pregunta estamos en condiciones de competir técnicamente con aquellas que tratan de venir del extranjero para Nicolás dice que sí así que enfocalo porque él está diciendo que sí ¿es así? sí tenemos nada que olvidar esa tecnología es un poco superior pero es funcionamiento y los resultados que tienen que dar un tipo de producto yo creo que sí ¿y qué hace la bomba? la bomba yo me iba a decir una bomba cuando dijiste una bomba que la he hecho no, no, no cuando veo esto realmente veo que es un aparato infernal la bomba es una bomba de despacho se llama así porque es una bomba alternativa a duplex que puede transportar petróleo puede transportar agua puede transportar petróleo y agua barro o sea está condicionada para transportar o sea lo conectan a la cañería y lo impulsan cualquier fluido líquido no comprensible la bomba lo transporta y lo lleva a los kilómetros que sean necesarios así que es una bomba justamente de transporte o de despacho ¿y has tenido ya algún tipo de interés comercial en la empresa? ¿o es la primera vez? no, no hemos colocado dos bombas en IPF justamente en Bacamort ahora tenemos una hora de compra por dos más está frenada momentáneamente pero esperemos que los próximos meses ya le den la alta definitiva y bueno en función de eso estamos esperando al resto de las empresas que tenemos varias empresas que están preguntando y que tienen interés en la bomba o sea te podemos decir sin temor de equivocarnos que empresas de Berasategui participan en la explotación de Bacamuerta si señor varias empresas guardes endave talleres rosato todos estamos en el sector petróleo y participamos justamente de lo que es Bacamuerta esta va a despachar el petróleo de Bacamuerta justamente de una de las áreas para toda la Argentina Nicolás ¿vos alentarías a otros jóvenes como vos a que se metan en este tipo de desarrollo? no porque es importante muchas veces hay quienes piensan es imposible que lo hagamos ¿vos acabas de decir que no? no, no si, si, si hay que trabajar y bueno darle para adelante si, si darle para adelante y tener a alguien que empuje ¿no? si Alejandro gracias 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 por visitarnos y por mostrar esta feria que es una feria realmente muy linda y muy interesante muy bien seguimos en Mundo Industrial muy bien continuamos en Mundo Industrial estamos con Teresa que es la adquirente general de Queruí Argentina la querida argentina una empresa especializada en mejorar todo lo que tiene eficiencia en petróleo y gas esto es importante realmente Teresa gracias por atendernos lo robamos tres minutos nada más ¿cuál es su labor de su empresa en la industria argentina? bueno en palabras sencillas somos un proveedor de solución integral en toda industria petrolería y gas y hacemos somos fabricantes de todos los equipos petroleros y también somos proveedores de servicios de alta tecnología al mismo tiempo también tenemos una empresa que hace proyectos IPC relacionados a toda la industria de gas tenemos una plataforma de los equipos y materia prima consumos y repuestos partes de comercialización global virtual bien y ustedes además tienen convenios con empresas argentinas o sea que lo de ustedes es realmente importante en lo que hace a la interrelación empresarial ¿verdad? claro cuénteme cuénteme bueno somos una empresa con casa matriz en China pero ahora ya somos una empresa multinacional internacional porque tenemos 57 subversales en diferentes lugares del mundo cuáles cubren casi 80 países productores de petróleo y gas por tanto estamos ofreciendo nuestra tecnología y solución en el mundo entero muy bien yo la escucho hablar a usted y me parece estar escuchando hablar a una argentina más porque habla muy bien el castellano gracias hace mucho que está en Argentina hace un año y medio y habla también y lo único que le falta es comer un poquito de dulce de leche y ya después no se va más gracias bueno yo le quiero agradecer mucho que nos haya recibido y por supuesto nuestro programa que representa centenares de industrias de la zona sur está a su disposición para lo que usted manda así que muchísimas gracias muchas gracias Teresa señores la presidenta la gerente general de Querubí Argentina realmente un encanto gracias 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 por ver el video.